Música Guerras, hambrunas, enfermedades, pandemias, migración, pobreza, amenazas nucleares y muchas otras situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Nos estamos acercando al fin de la humanidad? Este es el primero de una serie de videos en la que estaremos explicando cuál es la etapa de la historia que estamos atravesando, qué es lo que está por ocurrir y si la situación actual es señal de que nos acercamos al fin del mundo. El maestro de maestros, el Señor Jesucristo, el hombre más importante de toda la historia de la humanidad, fue interrogado por sus discípulos en el célebre monte de los olivos. Estos querían saber, entre otras cosas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo, por el que tenían curiosidad los discípulos, no se refiere al final del siglo I en el que ellos vivieron, sino que es una expresión que quiere decir el fin de este sistema, es decir, el periodo de tiempo antes del retorno del Mesías. Este periodo también es conocido como los postreros días. La respuesta del maestro a esta interrogante fue un conjunto de profecías que quedaron registradas en los evangelios, en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Veamos algunas de sus impactantes declaraciones. Falsos cristos Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24, 5 Curiosamente, antes de predecir situaciones difíciles como guerras o desastres naturales, lo primero que advirtió el maestro a aquellos discípulos y también a nosotros, es la proliferación de falsos cristos, individuos que afirmarían ser el mismo Cristo, o venir en su nombre y traer sus mensajes. Es bueno recordar que la palabra griega, Cristos, significa ungido. Por lo tanto, estos falsos cristos asegurarán ser ungidos, tener una unción sobrenatural e incluso harían milagros. Pero el Señor advirtió que estos falsos predicadores serían capaces de hacer estas señales para engañar a muchos incautos. Por lo tanto, yo no soy Jesucristo hombre porque tiraron una moneda y me cayó encima en Ponce, Puerto Rico. No, yo soy, yo vengo escogido desde antes. Ahí yo hablo a la tierra, desde ahí cambio atmósfera. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto. O al menos eso creen sus seguidores. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Porque yo soy tu única salvación. Dios Padre es Melquisedec y Dios Madre es Cristo Lisbeth. No hay otro Dios verdadero fuera de Melquisedec Lisbeth. Guerras Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os torbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6 y 7 Las guerras han sido protagonistas de toda la historia de la humanidad. Pero estas serán más desgarradoras mientras más nos adentramos en los postreros días. Durante toda la historia, en el combate, un soldado podía atacar a otro, uno a la vez. Pero desde el siglo anterior aparecieron las armas masivas, como las bombas atómicas lanzadas en dos ciudades japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, los países más poderosos hacen gala de su poder bélico, creando armas que pueden acabar en cuestión de minutos, con ciudades, regiones y países enteros. Actualmente podemos ver que el fantasma de la guerra sigue acechando nuestra sociedad, a pesar de que alardeamos que somos una sociedad más civilizada. Pestes, hambres y terremotos Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7 A pesar de los avances médicos y científicos, las enfermedades siguen cegando la población de ciudades y países enteros. Basta recordar la última pandemia que sufrió el planeta, además de otras pestes que aún siguen azotando a miles de personas, como el sida, el cáncer, la diabetes, la hipertensión y muchas otras más producidas por la radiación solar, plagas de insectos y poderosos virus y bacterias. El hambre en el mundo está lejos de desaparecer. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población mundial sobrevive con menos de 5 dólares al día. Las sequías provocadas por el cambio climático, las crisis económicas y las guerras son algunas de las causas de la escasez de alimentos en regiones enteras, y sin contar con el que es quizás la causa más grande del hambre en el mundo, el corazón mezquino de muchos gobernantes. Varios de los terremotos más potentes de la historia se han registrado en el presente siglo, como el ocurrido en Indonesia en 2004, en Cachemira en 2005, el de Sichuan, China, en 2008, el de Chile en 2010, el de Haití también en 2010, el de Japón en 2011 y uno de los más devastadores ocurridos recientemente en Turquía y Siria en 2023. Se calcula que en lo que va del siglo XXI han muerto más de un millón de personas a causa de movimientos telúricos, y otro par de millones han quedado sin hogar. Multiplicación de la maldad y falta de amor Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24.12 La maldad en el mundo ha llegado a niveles impresionantes. La violencia se ha tomado las calles de las principales ciudades del mundo, en especial de nuestros países latinoamericanos. Esta señal va de la mano con la profecía del Señor en Mateo 24.37 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué caracterizaba a la sociedad del tiempo de Noé? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6.5-6 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6.11 En Zacatecas fueron encontradas dos personas colgadas de un puente. Decenas de jóvenes protagonizan una batalla campal lanzándose piedras. De los siete vehículos incinerados, uno de ellos estaba ubicado en la terminal terrestre de Esmeraldas. El político fue asesinado la tarde del domingo a tiros. Jailin Candelario era una bebé, pero falleció luego de que su madre la abandonara durante ocho días para irse de vacaciones a Puerto Rico. La violencia y la maldad reinante han dado como consecuencia otra profecía, que se está cumpliendo sorprendentemente en nuestros días, la falta de amor. Se ha acabado en gran parte de la sociedad moderna, no solo el amor al prójimo, sino también el amor de la familia. Cada vez más el amor se enfría en millones de parejas en todo el mundo. Mencionaré algunas estadísticas. Estudiosos calculan que el 50% de los matrimonios ocurridos en Ecuador en el 2021 terminarán en divorcio. En Estados Unidos se reportan 630.000 divorcios en el 2020. Se estima que en España los matrimonios duran un promedio de 16 años antes de su ruptura. Atrás quedaron esas parejas que envejecían juntos, como en la época de nuestros abuelos, quienes cumplían la promesa de mantenerse juntos hasta que la muerte los separe. Para muchos la santidad del matrimonio es cosa de siglos pasados. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos, que no son parte de este mundo, y también que los que quieran seguir el camino de Cristo padecerán persecución. En estos últimos años se ha percibido una ola de menosprecio a todo lo que tenga que ver con Dios, la Biblia y el cristianismo. Desde el año 1962 se prohibió la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas de Estados Unidos. Desde ese entonces, grupos intelectuales y maestros de universidades y escuelas, además de políticos y personalidades con tendencia progresista, han intentado desprestigiar a los cristianos, burlándose del amor a Dios y los valores de la familia, el respeto a la vida desde el vientre y el derecho a adorar a Dios libremente. Es muy probable que quien se identifique como cristiano y defienda los principios de su fe, sea considerado religioso, anticuado, antiscientífico, ignorante e intolerante. En otros puntos del planeta, como en los países árabes, en la China comunista, Corea del Norte, la India, y en ciertos países africanos con predominio de religiones basadas en hechicería, los cristianos son encarcelados, humillados públicamente, sus Biblias y lugares de reunión son quemados, e incluso se registran cientos de casos de ejecuciones de creyentes en Dios. Según la organización Open Doors, que ayuda a cristianos perseguidos, 360 millones de cristianos están sufriendo altos niveles de persecución. 2.110 iglesias y lugares de reunión han sido atacados, más de 5.000 cristianos han sido asesinados, mientras otros 5.000 han sido secuestrados. Nos cogieron como 20 personas, nos siguieron y nos agarró y dijo, aquí, dijo, ¿dónde está tu pastor? Dijo, ¿dónde está la, dijo, la idolatría? Dijo, aquí queremos ver a tu pastor, dijo, y nos dio, y nos dio. Quisieron matar porque dijo, no encontramos al pastor, entonces matemos a estos dos. Quisieron matar, y Dios es grande, una señora vino y nos defendió un poco. Como en los días de Lot Asimismo como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Lucas 17, 28 al 30 Lot fue el sobrino del patriarca Abraham, y el habitante más destacado de Sodoma y Gomorra Las célebres ciudades bíblicas que fueron destruidas con fuego y azufre Porque sus habitantes practicaban abiertamente la homosexualidad La sociedad actual no dista mucho de parecerse a la sociedad sodomita La comunidad LGTB cada vez tiene más presencia en nuestro mundo moderno Intentando normalizar su estilo de vida Tanto que cada vez es más común ver en las grandes ciudades Desfiles de personas de esa comunidad casi sin nada de ropa en las calles En algunas ciudades de Estados Unidos, hombres vestidos de mujer Van a las escuelas y jardines de infantes A dar charlas a niños para que desde pequeños asuman como normal la sodomía Cada vez son más los países que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo Además, la invasión de propaganda en textos escolares, películas, series de televisión, noticieros y redes sociales es feroz Además de la constante presencia de personas de esa comunidad en la televisión En cargos públicos importantes, en deportes y hasta en concursos de belleza En general se intenta afirmar en los más jóvenes el pensamiento de que ser homosexual es normal Y peor aún, quienes no están de acuerdo con esta forma de vida son ridiculizados Y tildados de homofóbicos, intolerantes, religiosos, retrógradas y anticuados Porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va Y también uso ella y ellos porque cuando me llaman ella o él no siento que sea lo correcto Fenómenos en el cielo Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Lucas 21-25 Extraños fenómenos han podido verse alrededor de todo el mundo en estos últimos tiempos Como una señal más del cumplimiento de las profecías para nuestros días O las trompetas del apocalipsis desde el 2011 se han venido presentando Salame mi hermano Salame mi hermano ¿Qué debemos hacer al ver las profecías cumplirse? La palabra de Dios es fascinante. No solo nos ayuda a conocer más a nuestro Creador, su Hijo, nuestro Salvador y su precioso Espíritu, también nos advierte sobre las cosas que pronto sucederán. El cumplimiento de las profecías bíblicas nos da la certeza de que toda la Biblia es verdad. Lo que debemos hacer ahora es ponernos a cuentas con Dios, apartarnos del pecado, orar, estar atentos a los acontecimientos y prepararnos para lo que se viene. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de blotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!